Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a lo que va a ser un anuncio de mantenimiento. Primero disculpadme si hay algún tipo de error, estos días no voy a estar en casa así que tengo que preparar estos vídeos antes porque me voy lunes por la mañana de vacaciones. Este mes de agosto ha sido bastante laborioso, no he parado en todo el mes de hacer vídeos, de hacer directos, de hacer todo y me voy de vacaciones tres días a principios de septiembre. Así que nada, si hay algún tipo de error en este vídeo disculpadme simplemente hago este vídeo para hacer el anuncio de mantenimiento y hablar de las cosas más importantes que van a desaparecer, que van a entrar, etc. Lo primero quiero remarcar que no sé si habrá nuevo Ninja Road, sabéis que ya van a hacer un intercambio, o no intercambio, como decirlo, van a hacer ya la diferenciación entre la versión japonesa y la versión global. Para la versión japonesa está preparado un Phantom Castle el cual no debería entrar en la versión global y esto quiere decir que básicamente van a volver a lo de siempre, una semana de diferencia entre la versión japonesa que va antes y la versión global. Esto quiere decir, normalmente el Ninja Road también entra una semana antes en la versión japonesa que en la versión global y aquí también nos lo han juntado. Esto quiere decir que es posible, es bastante probable que este Ninja Road entre en la versión también japonesa y no en la global. De nuevo no sé si será así, pero el Ninja Road se acaba. Este Ninja Road se acaba, así que aprovechadlo, de nuevo las últimas horas que le quedan, para farmearlo con Kushina. Recordad que si farmeáis este Ninja Road con Kushina en vuestros equipos os van a dar más monedas, así que si tenéis a Kushina aprovechadla, utilizadla lo máximo posible para conseguir más monedas de cara al siguiente Ninja Road, para comprar esa Kushina en Storm Shard, para comprar el próximo personaje que salga si es que os gusta, etc. Así que utilizadla. Sé que queda poquito, he avisado en los directos y demás, pero bueno, utilizadla, ¿vale? Porque básicamente recordad que la podéis comprar en esta tienda de Granny Cat, en la cual aún tenéis 8 días para comprar a los personajes, ¿vale? 8 días. Hay gente que se pone nerviosa y que no lee, hay un texto ahí que pone 8 days left, quedan 8 días, ¿vale? No lo digo a malas, de verdad, pero es que la gente pregunta cuando tiene la información delante y eso es algo que en cierto modo me molesta un poquito. Pero bueno, vamos a hablar de los eventos que desaparecerán, que desaparecerán el evento de los libritos de Jiraya, que ha estado durante 3 semanas ya, el cual no he farmeado, ya lo dije en el vídeo de ayer, hablando sobre el tema de los... de mi opinión sobre el aniversario y el vídeo de... el vídeo, perdón, y el evento de Madara, que también desaparecerá, que tampoco lo he farmeado, repito, por la misma razón. Si queréis saber las razones de por qué no he farmeado estos eventos, todo lo que debería, que seguramente no los habré farmeado para el punto en el que estéis viendo este vídeo, pues repito que lo tenéis en el vídeo de ayer, ¿vale? No voy a hacer más explicaciones al respecto. También desaparecerán todos los superimpas que han estado activos y todas estas en Merchancy Mission. La de Iruka permanecerá, ¿vale? Va a quedar un total de 15 días más, es decir, dos semanas. No sé por qué vamos a tener tres semanas de Merchancy Mission a partir de ahora en cada Merchancy Mission nueva. Mientras mantenga lo de que el superimpact esté durante dos semanas, yo soy feliz. No da igual cuánto tiempo pongas una Merchancy Mission, porque es un evento muy fácil y se farmea el primer día que sale. Pero bueno, estos serían los eventos que desaparecerán y vamos a ver los eventos que aparecerán así por encima, porque ya os digo, no son importantes. La cosa es que van a entrar eventos nuevos, no va a haber ningún superimpact, porque han estado todos los superimpacts activos durante este aniversario. Tres cada semana, aparte del de Madara. Y tendríamos, por ejemplo, el de Slug Princess, que es de la zona de Bravery. Divine Intervation, que creo que es el Pain Wisdom, aunque no me hagáis mucho caso. Algún Pain puede ser. Y por último, Confrontation and Courage, que bueno, lo voy a mirar por curiosidad. Un segundito. Confrontation and Courage. Naruto Blazing. Y este sería el evento de Hanzo. Una mierda, una tremenda mierda. Luego, en cuanto a las Merchancy Missions, tendríamos unas cuantas por ahí, que creo que una es la de Jin en Akebino, que sería la de Smoking Hammer, Un Explosion Swing, Un Obliterate All. En fin. Merchancy Missions. Cuatro Merchancy Missions fans, que bueno, si alguien me lo puede dejar en los comentarios cuáles son. Se lo agradecería bastante. Pero bueno, que no son importantes. Los objetivos que cuando entren, pues si no los habéis farmeado, las farméis. Quedan un montonazo de perditas. Y por último, creo que no tengo mucho más que decir. Así, obviamente, que se acaba el PUDD. Hoy, cuando estéis viendo este vídeo, será lunes, sobre las 7 de la tarde. Quedarán aproximadamente 6, 7 horas, 11 horas. ¿Qué han 11 horas? No lo tengo todo claro. En fin, que se cierra esto el día 3 a las 5 de la mañana. Tenéis ese tiempo para terminar de jugar al PVP. Como veis ahora mismo, que es justo después de haber terminado de grabar el vídeo que visteis ayer, yo estoy al 5018. Habré hecho un directo y espero haber quedado bastante fuerte, porque hoy no sé si podré jugar, porque estaré fuera. Y ya sabéis que el juego crashea en PVP en teléfonos, así que no sé si podré jugar. Estoy seguro de conseguir a Madara, sí o sí. Lo que no sé si conseguiré quedar entre los 2500 primeros, porque no voy a poder jugar cómodamente. Vaya, aparte que voy a estar de vacaciones y quiero descansar un poquito de tanto Blazing. Este mes ha sido mucho, mucho curro de tanto Naruto. Así que nada, desaparecerá el PVP también. Y a priori mañana, o sea, sí, a priori mañana, ¿qué tendremos? Pues esas Merchants Emissions y demás. Y falta saber lo único si estará el Ninja Road, porque el Phantom Castle no va a estar y ya estaría. ¿Qué eventos nuevos van a aparecer? Hay que darle un poco de transición al juego. Hay que esperar un poco, gente, porque básicamente queda saber qué va a venir. Lo próximo será un Blazing Festival, que tal y como os dije durante los directos, creo que va a ser un Blazing Festival súper OP. Ya veremos qué personaje será. Va a ser un Blazing Festival que va a salir un personaje que mucha gente va a querer. Pero más allá de eso, no sabemos cuál va a ser. Yo es lo que creo. Igual ni siquiera es un personaje bueno, pero yo creo que va a ser un personaje súper tocho. Y lo próximo sería un Blazing Festival. ¿Cuándo va a salir? No lo sé. ¿Saldrá mañana en japonés? No lo sé. Igualmente lo que espero que entendáis es que como voy a estar de vacaciones, voy a estar fuera del día 3, perdón, del día 2 al día 5. Con lo cual el jueves 5 vuelvo y ese día por la tarde noche, si es que no hago directo, que posiblemente haga directo jueves, tendréis el vídeo de novedades, ¿vale? Porque martes no voy a estar en casa y miércoles no voy a estar en casa. Con lo cual esos días lo que vais a tener van a ser vídeos de rellenito. Hoy habréis tenido el anuncio de mantenimiento, mañana tendréis un cacer responde, que dije que iba a hacer uno al mes, pero bueno, como quiero hacer un vídeo de relleno, pues tendréis otro. Que me gustó muchísimo la acogida que tuvo, que sé que siempre los primeros capítulos de algunas series siempre son las que más acogida tienen, pero ya sabéis que si os gusta la sección no tenéis nada más que apoyarla y poner vuestras preguntas en los comentarios. Que repito, lo tendréis mañana. Y poquito más, porque el miércoles creo que no tendré nada para grabar más allá de que no hay nada nuevo aún. Así que el miércoles seguramente no tengáis vídeo, pero el jueves volveremos más fuertes. Así que más fuertes y descansaditos y más morenos, gente, que luego me decís que estoy muy blanco en los directos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Preparados para lo que se viene, ya se ha acabado el aniversario, ahora viene un poquito de calma, pero eso no quiere decir que vayan a salir cosas malas. Así que seguramente salga algo súper tocho, ya os digo. El jueves tendréis más noticias sobre mí. Igualmente si queréis seguirme en las redes sociales estoy seguro de que postearé un montón de cosas por Instagram, un montón de cosas por Twitter. Así que repito, tenéis siempre los enlaces en la descripción. Aparte de seguirme en mi canal de Twitch, por favor, que ahí hago directos todos los martes, todos los jueves y todos los domingos. Gracias. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.